Mire a este otro conductor que, pues, aparentemente se voló un semáforo en rojo y terminó ocasionando un accidente. Esto es sobre el Boulevard Echeverría y calle La Fragua. Luego de presuntamente no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría Álvarez durante la mañana de este viernes. El presunto responsable fue identificado como Samuel Certuchetón, de 41 años, quien alrededor de las 8.30 horas se desplazaba hacia el oriente por la lateral de la mencionada vialidad en una Ford Freestar. Se dio a conocer que al llegar al cruce con la calle José María La Fragua, el señalado no hizo el alto correspondiente e impactó a una Chevrolet Blazer blanca que transitaba hacia el sur por dicha vía con preferencia de paso. Tras la colisión, las dos unidades resultaron con daños de consideración, aunque ninguna persona resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de auxilio. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y dialogaron con los conductores involucrados para hacer el deslinde de responsabilidades, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.